Gary's Mod, pero cada vez que grito, pierdo una vida Así es gente, voy a tener 3 vidas por mapa Así que si pierdo, se pasa directo al siguiente mapa Pero si en el último mapa pierdo Termino el video Uy amigo, tenemos el mapa del Waza Bueno, intentamos acá en el mapa del Waza Que es una escuela, boludo Ok, Game Started Hay que encontrar la entrada del costado, no puedo correr Ok, el truco No tenemos que gritar ¿Qué se vale? Se puede valer un... Eso vale Pero si grito tipo... Tipo así, sí, bueno, ahí perdí Entrar a la escuela Uh, se repicó ¡Se repicó, viejo! Vamos a entrar, le vamos a entrar Queda acá, viejo Ahí, de la secarera Dice que están todos en la oficina principal Que tenemos que mover nuestros culos hacia allí Lo decía re latino, viste, re traducción Che, pero yo nunca vine a una escuela gringa, boludo Gracias por ese follow Go to ti No grite, no grite, no grite No me asusté ¡Eh! ¡Eh! Está acá, es esto ¡Eh, hello! No hablo inglés, estúpido Dice que hay un pibe que fue al bathroom O sea, al baño Y que no volvió, boludo, todavía Ok, hay que buscar en el baño de hombres, boludo Acuérdense que el reto es no gritar, boludo O sea, igual yo grito de respawn, boludo A ver, tenemos que buscar el baño, boludo Tenemos que estar concentrados O sea, realmente Mucha gente dice que Que yo grito fake Pero no es posta, amigo, tipo No es... O sea, yo grito posta O sea, me asusto posta Porque cuando estás hablando Vos estás concentrado en decir cosas Y... Uh, no, se repudrió Este es el baño de hombres, ¿no? Uh, hay que seguir el camino de sangre, boludo Uh, no, amigo Uh, hola Agarra la flashlight Y la key Ok, tenemos la flashlight y la key Gracias por ese follow, Iván Tenemos que ir al baño ahora Así que nada, gente Tenemos que entrar al baño ahora El que grita Es que... Ok, no hay nada de baño ¡No! ¡Charlie! ¡Charlie, brother! ¡Te mató el WhatsApp! Dormite ¡WhatsApp! Bro, dormió el WhatsApp Dormió, boludo Lo dormió el WhatsApp, gente Dice Chicos, ahí hay alguien con nosotros Y tiene un cuchillo Cuida tu espalda ¡WhatsApp! ¡Oh! ¡Oh! Ya grité, boludo Ya perdí Ya perdí, chicos Ya está Perdí un punto Me perdí una vida, boludo Una vida menos Me quedando ¡Ew! ¡Ew! Para, ¿cómo voy a la office? A la principal office, boludo Si está el bicho ahí No, amigo Gritó Dice No, grité una vez, boludo ¡Oh! ¡La coche de tu madre! ¡Ay, la puta que me parió! Ok Ya estamos acá ¡Oh! Bueno, amigo ¿Qué te pasa a la concha de tu vieja? ¿Tenemos que entrar? La puta que lo parió, boludo What the fuck Amigo, ya perdí dos Me he quedado una sola vida, boludo No me la conté Que se me hiciste el mapa, boludo Por favor Por favor, amigo No pusiste pared Ok ¡30 subs y se me acaba la vida, boludo! ¿Sabes cuánta plata es eso, boludo? Vivo en Argentina Ok, 29 ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Yuque, yuque, yuque, yuque! Miren esto, ¿eh? Miren esto, ¿eh? Mirá Esquivo, esquivo ¡Uh! Chicos, no sirvo para esquivar Entra, 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 entra Ahí está ¡Uh! Tomado Dice que hay mucha droga acá Como para irnos a la prisión, boludo Grav te drugs ¡Uh! Tenemos que deshacer la evidencia, boludo Ok, ok No me asusto, boludo Estoy... Ahí está No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Ah, bueno, pero atacá El bossa es una pelotura esto Chicos, esto no da miedo, gente ¡Wassup! Ok, boludo Vamos, vamos, dale, dale Spirum, Spirum, boludo Me queda un solo grito, boludo Ah, no, está en la parte 2 En la parte 2, boludo Ok Tres... Ok, tengo tres gritos, gente Tengo tres gritos de un nuevo Ya está, gente No No ¿Qué estamos jugando? ¿El DVD, boludo? ¿Cómo se llama ese juego? No, amigo WTF Tengo miedo WTF ¡Wa! Ya perdí una vida, boludo Pero me vino de la Skigging, amigo Esto es Screamer Bacho de la concha de tu madre Salí de acá, forro WTF Amigo Si grito, me muero en la vida real Uh, el bossa, gente Encontramos el bossa No me asusté de pedo, boludo Porque estaba mirando otra cosa Hay un generador acá No Señor bossa Uh Amigo, estás re picado, bossa Amigo, pará ¿Cómo lo pierdo? ¿Cómo lo pierdo? Uh ¿Esto es una batería? No, no me asusto No me asusto No me asusto No me asusto Que tengo dos vidas Oh No, soy un pelotudo ¿Cómo voy a gritar con eso, boludo? No, boludo Ya perdón What? No, no puede ser Me voy a dejar matar, boludo ¿Por qué el vaso es malo? ¡No! No, ya perdí La concha de tu vieja, boludo Uh, re turbio No, 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 no No, 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 no No objetivo Hacer tu camino Hacer tus amigos Casa No sé No sé la en inglés Dice Advertencia Screamers Más adelante Tengo tres vidas todavía en este mapa No, pero es re interactivo este mapa, boludo Un cuchillo Esta noche, cura, te tortura la locura La concha de tu vieja Eso no cuenta, boludo Tipo, fue una expresión No grité ¿Vieron que no grité, boludo? Una emoticia insana le hago Mierda, no mo... A tu puta casa, bro Uh, sí, soy re chiquito Gracias Se re pudrió, viejo ¿Qué es esto? No grité, ¿vieron, boludo? ¿Cómo me lo esperaba? Boludo, ¿cómo vas a poner una luz roja Ando ahí de Screamer? ¿Qué es esto? ¿Una llave? ¿Una pistola? Llave Otra llave, boludo Ni sepa que agarra la llave antes Pero bueno, tenemos otra llave ¿Es de una bala? No, es de ocho El culo de orocho Dormite, pa Creo que la llave que agarramos Es para la sala de la sangre Es para la sala de la sangre de acá, boludo Ok, nada más usted, boludo O sea, me cae todo Pero no lo grité, boludo Amigo, ¿qué le estoy disparando En buenas revejas? Tu puta casa, tonto Me lo cojo Eso fue un grito La puta madre Me quedó una vida, boludo Uh, se re pudrió Le Screamer Ya lo sabía, gente Es que ya lo sabía, boludo Ya lo sabía Por eso no grité, boludo Era lo más obvio del mundo No me la contés ¿Dónde poronga estamos, hijo? Ok Es que me la tengo que bancar, boludo Para no gritar, te lo juro Ok, necesitamos una llave, boludo Para abrir esa puerta La puesto de peso aquí hasta acá Mira ¿Qué mapa he hecho con pocas ganas, boludo? Ustedes ya saben que va a aparecer un Screamer ¿Qué es esa poronga, boludo? Así que nada Vamos a jugar 6, 1.6, boludo Como si estuéramos jugando así Tipo, contra ¡Eh! ¡Policía! Que decía, no sé, ni jugar con Se dio una puerta, gente Se dio una puerta Pero no pasa nada, boludo No pasa nada ¡Está re fuerte el volumen! Ay, amigo Me re cagué A mí me está costando mucho No gritar, boludo O sea, si no grito Es como que me duele más Que es real Está bien, gente No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Chicos, estoy perdiendo la cordura Estoy el modo loco, bro No Me cagué todo, boludo La puta madre Es que estoy Estoy tres hardeando No gritar, amigo Esperen, esperen Vamos a poner el pelotito Boludo Está espameando ¡Pero andá a espamear al Discord, pelotudo! Acá, boludo Es un puzzle, boludo What the fuck Por leer el chat, amigo No me di cuenta por leer el chat Te juro Me agarró distraído Pero distraído Que ni me di cuenta, boludo Cuando lo víctima ya estaba pasado Ya me pasó, boludo Ah, es un bicho en serio Hay que matarlo ¡Uy, la puta madre! Ok, gente Me queda solo un grito Y no tengo que gritar, boludo ¡Si grito, termina el video! Gente, ya perdimos el reto Esto no lo cuento Esto no lo cuento ¡Uy, la puta madre! Envidia Pero déjeme salir, por favor What the fuck, amigo Me hubiera dado miedo Si no hubieran sido dos imágenes, boludo Amigo, me queda solo un grito No lo puedo gastar ahora ¿Qué tengo que agarrar? ¿Algo? Es como un No me pregunten No me pregunten Cómo no me asusté Tuve Tuve el culo Más apretado, boludo Tipo, tuve el culo más apretado Que cuando traté a la pieza, boludo Pero hasta ahí Hasta ahí nomás Eso sí me cago Eso sí me cago Eso me cago Me agarró re desprevenida, boludo ¿Cuántas vistas? ¿Cuántas vistas? ¿Cuántas vistas? Casi grito la banda A la concha de tu madre ¡Ahhh!